Pero demasiados mexicanos ofendidos en mi vídeo anterior y ahora te voy a decir el contexto A mí me encanta la comida mexicana, me encanta el picante, en fin, una vez yo fui a un lugar mexicano que vendían como paletas con tajín y un montón de cosas, en esas cosas había pepino pues a mi pepino le pusieron de todo y eso sabía súper riquísimo la cosa es que ustedes los mexicanos parten el pepino en rodajas pero yo lo quise hacer así como lo están viendo en el vídeo y en ese vídeo que les estoy hablando que me atacaron, o sea me dijeron de todo solo por hacer el pepino así y porque también yo dije que en mi vida pasada yo fui mexicana cabe recalcar que yo dije eso porque me gusta su comida no porque yo esté haciendo el pepino como ustedes lo hacen y es que en ese vídeo me ofendían con solamente ver eso o sea que tiene de malo que llevo el pepino así así que no se ofendan Bye